Vamos a Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12 y estamos pues en este capítulo bajo el tema Jesús confronta a los religiosos, específicamente pues a los fariseos, a los fariseos y dentro de esta sección nosotros dijimos que la íbamos a dividir de la siguiente manera, primero Jesús Señor del día de reposo, versículos 1 a los versículos 13, segundo la humildad de Jesús capítulo 12 del 14 al 23, en tercer lugar los fariseos blasfeman contra el Espíritu Santo, versículo 24 al versículo 37 y bueno cuarto lugar los fariseos piden señal, versículo 24 al versículo 37 y por último la madre y los hermanos de Jesús, versículo 46 al versículo 50. Bien, entonces vamos a hablar de esta primera sección que es Jesús Señor del día de reposo, en particular veremos en esta sección pues dos situaciones relacionadas con el día de reposo, en cada una de ellas hay algo que se realiza durante ese día por parte del Señor y los discípulos y viene luego la confrontación o más bien pues el reclamo o la queja de los fariseos con respecto a lo que el Señor hace el día de reposo, por tanto nosotros dividíamos pues esta primera subdivisión, esta primera parte que es los discípulos arrancan espigas, esa es la primera historia que tiene que ver con el día de reposo y la segunda parte de la sanidad de Jesús en el día de reposo, pero primero vamos a tomar, los discípulos arrancan espigas el día de reposo, pasajes paralelos los encontramos en Marcos, Marcos capítulo 2 versículos 1 perdón, Marcos capítulo 2 versículos 23 versículo 28 y Lucas capítulo 6 versículos 1 al 5, bueno vamos a leer estos rápidamente Marcos capítulo 2 versículos 23 al 28, aconteció que al pasar el pueblo sembrados un día de reposo sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas, entonces los fariseos le dijeron mira por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito, pero les dijo nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios siendo aviatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban, también les dijo el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, por tanto el hijo del hombre es señor aún del día de reposo, tengamos presente el versículo 27 que es complemento a lo que estamos leyendo en Mateo porque en Mateo no se lee o por lo menos no se da este detalle, ¿cuál? cuando el señor aclara que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, eso es importante eso es importante tenerlo ahí presente y pues hablaremos más adelante de ello y en Lucas capítulo 6 del 1 al 5 Lucas capítulo 6 del 1 al 5 vemos también la misma historia contada por el doctor Lucas dice versículo 1 aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos y algunos de los fariseos les dijeron ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en los días de reposo? respondiendo Jesús les dijo ni aún esto habéis leído en lo que lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes y comió y dio también a los que con él estaban con él y les decía el hijo del hombre es señor aún del día de reposo entonces vemos esta historia contada por los otros dos evangelistas vamos a hablar o vamos a retomar lo que habíamos dicho con respecto al día de reposo el día de reposo y la ley ¿qué relación hay con el día de reposo y la ley? bueno pues hablar del día de reposo es referirnos directamente a la ley comenzando porque el día de reposo es el cuarto mandamiento entonces aunque hace referencia al séptimo día en la creación primero vamos a hablar de lo que se dice respecto al día de reposo en Génesis ¿se habla exclusivamente del día de reposo en Génesis? bueno se hace una referencia a él en particular en la creación el día de reposo pues juega un papel importante y pues prácticamente se menciona por primera vez en el libro de Génesis no como el día digamos de reposo como tal que está relacionado a la ley pero sí es el fundamento de lo que está escrito en la ley con respecto al día de reposo vemos nosotros en Génesis capítulo 2 del 1 al 3 Génesis 2 del 1 al 3 dice fueron pues fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó toda la o en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación entonces prácticamente en el segundo capítulo de la Biblia estamos viendo el fundamento del día de reposo Dios dice acabó acabó en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo además ¿qué pasó con ese día? lo bendijo y lo santificó es decir lo puso de manera especial aparte un día especial porque en él reposó ahora entendamos que aquí se está hablando en términos de antropomorfismo es decir que Dios repose en realidad ¿por qué alguien reposa? porque está cansado pero eso aplica a Dios no perdón Isaías 40 no desfallece ni se fatiga con cansancio es claro para nosotros que el Todopoderoso no se cansa entonces ¿por qué dice que reposa? bueno esta es una señal más aplicada para nosotros ya lo ya lo iremos entendiendo a medida que avancemos o repasemos porque algunas de estas cosas ya las habíamos visto ¿no? entonces aunque se haya hecho referencia al día de reposo antes del éxodo es decir antes de la promulgación de la ley como tal en el Sinaí pues ya se había hecho referencia respecto a él como lo encontramos aquí de Génesis hasta prácticamente Moisés el día de reposo no es visto como un mandamiento riguroso a guardar o no es dado como mandamiento ¿a quién es dado como mandamiento? prácticamente a Israel a Israel es dado en una exclusiva vamos a tratar de abordar este tema que ha sido pues controversial algunos consideran que sí se debe guardar de manera estricta uno de los argumentos es que dice que perpetuamente lo tienen que guardar por sus generaciones pues comenzamos diciendo que el pacto se estableció fue con Israel lo mismo la circuncisión con Abraham con los hebreos con ellos se hizo ese pacto ¿qué relación tiene la circuncisión con nosotros los gentiles? bueno hay una relación espiritual con respecto a la circuncisión se habla de una circuncisión no hecha con mano en la carne sino la del corazón y en ese sentido aplica a nosotros ¿bien? porque si empezáramos a decir que nos circuncidáramos entonces estaríamos judaizando frente a lo cual Pablo advirtió a los gálatas y también en el libro de los hechos se advierte al respecto o pues se habla que se tiene mucho cuidado ha de tenerse mucho cuidado al respecto de esto ¿no? de caer en el legalismo bien entonces es promulgado como ley y veamos Éxodo 16 del 23 al 30 estamos recordando Éxodo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés les había mandado y no se agusanó ni dio dijo Moisés comelo hoy porque hoy es el día de reposo para Jehová hoy no hallaréis en el campo seis días lo recogeréis más el séptimo día es día de reposo en él no se hallará y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron Jehová dijo a Moisés ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? mira que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da un pan para dos días estese pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día hacia el pueblo reposó el séptimo día ¿bien? entonces allí se va pues hablando claramente del día de reposo pero prácticamente es en el capítulo 20 donde aparece Éxodo 20 del 8 al 11 dice acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios no hagas en él cosa alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas porque en seis días Hijo Jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó entonces a partir de este momento aparece y aparece la ley moral entonces alguien diría se da cuenta que es ley moral por tanto hay que continuar guardándola y nosotros habíamos dicho bueno dentro de qué punto clasificamos el día de reposo yo personalmente pienso que está que es ley moral ley civil y ley ceremonial por lo menos vemos esto en la teocracia que se ilustra en el pentateuco por lo menos lo vemos allí pues manifestado de esa manera ¿no? y de ese cuenta que se toman varios versículos para explicar y hablar del día de reposo no así por ejemplo con mandamientos no porque sea menos importante no matarás no se o sea no se prolonga digamos la explicación pero si se prolonga con respecto a el día de reposo por ejemplo también se hace una extensión de la explicación en no te harás ningún ídolo no te harás dice imagen allí también se extiende un poco más para hablar con respecto a ello ¿no? y en el sudo capítulo 31 del 12 al 18 se extiende el señor para hablar respecto a los pormenores y a los detalles del día de reposo ¿cierto? éxodo capítulo 31 del 12 al 18 y dice así estoy leyendo un poquito rápido porque estamos repasando y retomando lo que ya habíamos hablado anteriormente habla además que va a Moisés diciendo tú hablarás a los hijos de Israel diciendo en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones hasta que sepáis para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros el que lo profanare de cierto morirá porque cualquiera que hiciera obra alguna en él aquella persona será cortada de en medio de su pueblo seis días se trabajará más el séptimo día es día de reposo consagrada a Jehová cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo señales para siempre entre mí y los hijos de Israel porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí dos tablas del testimonio tablas de piedra escritas con el dedo de Dios entonces vemos que fue establecido como un mandamiento cierto y el violarlo pues acarreaba la pena de muerte para los israelitas bien entonces aquí se está hablando de que de que es una señal algo que distinguía en ese momento al pueblo israel de los demás pueblos los demás pueblos no guardaban el día de reposo el pueblo israel sí lo mismo la circuncisión los demás pueblos eran incircuncisos pero algo que caracterizaba a Israel en la carne y pues por consciente eso también debía ser un llamamiento a ser diferentes en su carácter pues era la circuncisión que fuesen diferentes a los demás pueblos entonces dése cuenta que hay dos cosas que los diferenciaba de los demás pueblos cierto entonces se habla de una señal y se habla de que es perpetuo cierto y el castigo por infringirlo ya dijimos ya dijimos que era la muerte en número en éxodo capítulo 35 del 1 al 3 desencuenta que vuelve y se habla día de reposo hablando de las fiestas en particular hablamos del sábado aquí dice Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas seis días se trabajará más el día séptimo o será santo día de reposo para Jehová cualquiera que en él hiciera trabajo alguno morirá no encenderéis fuego ninguna de vuestras moradas en el día de reposo en números capítulo 15 del 32 al 36 mencionábamos que hubo un hombre que recogía leña el día de reposo y pues lo detuvieron y respecto a este hombre el señor dijo que lo apedrearan pues en cumplimiento a lo que se había dicho anteriormente bien porque este hombre no respetó el día de reposo recordemos que era una ley bueno está dentro de la ley de los diez mandamientos moral ley civil y ley ceremonial podemos clasificarlo de esa manera no vamos a hablar ahora ya hablamos de la ley es decir de lo que se dice del día de reposo en la ley que dicen los profetas respecto al día de reposo el señor también durante el periodo de la monarquía instaba a guardarlo no sólo como un ritual sino como un día en el cual se iba en coherencia con la voluntad de Dios es decir que debían guardar el día de reposo pero esto debía reflejar la justicia el amor al señor y el amor al prójimo sí se debía guardar el día de reposo pero no solamente por tengo que guardarlo porque mandaron decir y si no entonces me apedrean no esto debía realizarse de manera consciente coherente y acompañado de justicia por ejemplo uno de los pasajes que nos hace reflexionar respecto al propósito y la esencia del día de reposo es Isaías capítulo 58 Isaías capítulo 58 bueno ahí se habla tanto del ayuno pero más adelante luego de hablar del ayuno se habla del día de reposo se lo encontramos en Isaías 58 versículo 13 al versículo 14 dice allí si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia santo glorioso de Jehová y lo venerares no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando de tus propias palabras entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha hablado entonces el día de reposo no solamente era un día para cesar actividades y buscar a Dios sino que también era un día ¿cierto? en el cual debían deleitarse debían verlo como un día glorioso debían asimilarlo como realmente lo era ¿no? en ese día no podían buscarlo hacer su propia voluntad no podían hablar sus propias palabras era un día para vivir o no solamente el sábado para vivir en justicia pero el día de reposo pues debía también reflejar el deleite que hay en el creyente bueno en aquel entonces los hijos de Israel con respecto a la voluntad de Dios para con ellos es decir el día de reposo ¿bien? entonces el mero formalismo religioso en sí mismo es abominación al Señor es decir solo guardarlo pero porque toca y no ir acompañado como ya lo vimos una vida de justicia de integridad eso el Señor lo desecha ¿sí? de hecho los proverbios hay proverbios que hablan respecto a ello dice el hacer justicia y juicio a Jehová es más agradable que el sacrificio y lo vemos en Isaías capítulo 1 un pasaje que hemos visto en otras ocasiones pero esta vez lo vamos a ver específicamente hablando del día de reposo Isaías capítulo 1 versículo 10 al versículo 17 donde se dice príncipes de Sodoma oíd la palabra de Jehová escucha la ley de nuestro Dios pueblo de Gomorra ¿para qué me sirve? dice Jehová la multitud de vuestros sacrificios hasteado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos no quiero sangre de bueyes ni de ovejas ni de machos cabríos ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hoyar mis atrios? no me traigáis más vana ofrenda el incienso me es abominación luna nueva y día de reposo el convocar asambleas no lo puedo sufrir son iniquidad vuestras fiestas solemnes vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma me son gravosas cansado estoy de soportarlas ¿qué está diciendo el Señor? no le traigan más vana ofrenda incluyendo el día de reposo alguien diría se contradice Dios primero exigiéndose que se guarde y luego que ya no el Señor sí quiere que ese sacrificio sea hecho pero debe ir acompañado de justicia como le agrada el Señor como le agrada el Señor entonces el día de reposo simplemente guardarlo como un mero formalismo guardarlo en aquel entonces como un mero formalismo era de dominación motivado a dominación delante de Dios los días de Jeremías también el pueblo fue exhortado a guardar el sado pues de guardarle o no dependía pues la bendición o la maldición respectivamente entonces el Señor a través de Jeremías exhortó al pueblo con respecto a que guardasen cierto la ley guardasen los días de reposo pero acompañados por lo que digo de una vida de justicia una vida pues que realmente guardase pues lo que es agradable delante de el Señor también habíamos mencionado que luego del pos-exilio luego de que los judíos regresaron a la tierra de Israel se acuerda después de los 70 años de cautividad el gobernador Neemías había amonestado al pueblo por no guardar el sábado Neemías el gran gobernador y reformador religioso pues vio como los israelitas estaban desobedeciendo no guardando el día de reposo y él sabía muy bien por la historia de Israel que el no guardar el día de reposo era motivo para la ira de Dios y para que viniese el juicio por lo cual él exhortó al pueblo y prohibió que en el día de reposo se trabajase se hubiese comercio vamos a leerlo en Neemías capítulo 13 del 15 al 22 Neemías capítulo 13 del 15 al 22 dice allí en aquellos días vio en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban ases y cargaban asnos con vino y también de uvas de higos y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en el día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén y reprendí a los señores de Judá y les dije qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo y puse las puertas en las puertas perdón y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujesen carga y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía y les amonesté y les dije por qué os quedáis vosotros delante del muro si lo hacéis otra vez os echaré mano desde entonces no vinieron en el día de reposo y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo también por esto acuérdate de mí Dios mío y perdóname según la grandeza de tu misericordia entonces vemos que uno de los pecados por los cuales Dios trajo juicio a Israel fue precisamente por no guardar el día de reposo profanarlo ¿qué es profanarlo? hacerlo igual que los demás profano es hacer algo cierto tan común como los demás en este caso un día normal como los otros cuando el Señor dijo que ese día era un día santo consagrado al Señor un día glorioso y ellos pues habían desobedecido al Señor entonces es lo que podemos nosotros ver respecto al día de reposo en tiempos de los profetas ahora hablemos del día de reposo en los días del Señor Jesús con el tiempo los judíos fueron añadiendo cosas tradiciones y requisitos a la ley y pues eso también ocurrió con el día de reposo es decir el día de reposo no fue la excepción cuando se trató de añadirle cosas añadirle tradiciones añadirle mandamientos algunos comentaristas mencionan que se hizo como una especie de 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 cosas una lista de cosas que no se debían hacer el día de reposo como 38 39 tipo de actividades que no se debían hacer entre ellos no se podía caminar determinada cantidad de determinada distancia no sé exactamente cuánto pero ellos ponían incluso una medida eso estaba en la ley eso no estaba en la ley sin embargo le añadieron cosas de ahí pues viene el Talmud y toda esta serie de tradiciones que en días de Jesús los religiosos habían adoptado de manera equivocada de manera insensata de manera innecesaria vemos Mateo capítulo 15 versículo 1 al versículo 2 dice ahí entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? respondiendo él les dijo ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? entonces vemos que ellos a tal punto colocaron sus tradiciones por encima dicen al nivel de la ley llegaron por así decirlo a encarnarse esas tradiciones con la religión judía que prácticamente se les dio la misma validez e importancia que la propia ley y el Señor aquí procede a amonestarles y a exhortarles ¿ustedes por qué? dice quebrantan el mandamiento de Dios por la tradición la tradición la habían puesto pues al nivel de la ley y de los mandamientos originales siendo que no era así ese es el peligro a veces de las tradiciones es el peligro de las tradiciones realizar cosas que se creen que deben hacerse porque llevan mucho tiempo de realizarse entonces se ponen casi que al mismo nivel ¿cierto? la religiosidad eso lo vemos en nuestro ámbito bueno católico aquí en nuestro país en nuestro medio en nuestra cultura las personas van en una buseta por ejemplo y ven una imagen y se persignan y lo hacen casi que automáticamente donde no lo hagan o donde alguien no lo haga de pronto se extrañan de que no lo haga y ¿qué pasa? es que se han puesto las tradiciones incluso al nivel de la voluntad de Dios y más bien abrazan las tradiciones e ignoran los mandamientos los verdaderos mandamientos ¿cierto? y eso es lo que estaba ocurriendo en los días del Señor Jesús entonces en esos días los fariseos como ya había mencionado empezaron a añadir requisitos absurdos respecto al día de reposo y abandonaron la esencia y el propósito del día de reposo abandonaron la esencia y el propósito del día de reposo ¿cuál era el propósito del día de reposo? bueno yo traté de resumirlo de la siguiente manera descanso físico el día de reposo tenía por objeto el descanso físico tenía por objeto la justicia y el deleite en Dios o sea que tenía una connotación física y tiene o bueno tenía tiene connotación física tiene connotación espiritual tiene connotación física y connotación espiritual indudablemente tiene el propósito de darle descanso al hombre tiene el propósito de que se recuerde el vivir en justicia se haga justicia ya lo vimos en Isaías 58 y tiene el propósito de deleitar o traer deleite en Dios eso estaría dentro de la categoría de justicia la justicia es hacerlo recto es decir ajustarse a los mandamientos la obediencia sí señor podemos también describirlo de esa manera y desechan los mandamientos de Dios entonces el día que debía ser de descanso que debía ser glorioso que terminó siendo para los judíos una carga y esto nos une con el contexto anterior que fue lo último que se habló en el capítulo anterior que el señor el yugo del señor es fácil y ligera su carga se acuerda vengan a mí los que están trabados y cargados y que hacía la religión la religión en lugar de aliviar traía más cargas se acuerda que habíamos hablado de eso cuando el señor en Mateo 23 dice hay de ustedes escribas y fariseos porque ponen cargas pesadas sobre a tan cargas pesadas sobre las personas que ni ustedes quieren llevar también habíamos visto en hechos 15 que los judíos que habían creído pero que querían también seguir la tradición de la circuncisión y los ritos de la ley querían imponerle eso a los gentiles siendo que ni ellos mismos habían podido con toda esa carga de mandamientos entonces dese cuenta que la religión traía era opresión y el día de reposo que tenía por objeto traer descanso al hombre físicamente y espiritualmente terminó siendo una carga para las personas y no para beneficio lo volvieron fue una carga ¿no? eso lo vemos allí mismo en el versículo capítulo 12 versículo 7 si supiese lo que significa misericordia quiero y no sacrificio no condenaríais a los inocentes y también vemos del 11 al 14 más adelante lo que ya tomaremos más adelante pero lo estamos viendo desde ya dice él les dijo ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si esta cayera en un hoyo en el día de reposo no le eche mano y la levante? pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja por consiguiente ilícito hacer el bien en los días de reposo entonces dijo aquel hombre extiende tu mano y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle entonces era un día para traer libertad ¿cierto? era un día para hacer el bien pero ellos lo habían vuelto un día cierto lúgubre una carga y la llenaron con requisitos absurdos completamente ¿no? podemos ver también esto en Marcos como ya habíamos mencionado capítulo 2 versículo 27 con respecto a este punto es decir ya lo habíamos citado lo cito específicamente versículo 27 el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo es decir el día de reposo estaba en función del hombre a favor del hombre en beneficio del hombre y no lo contrario es decir que los hombres tenían que hacer incluso comprometer su salud comprometer su bienestar y el bienestar de otros con tal de guardar ese día ¿ese era el propósito? no para nada capítulo 3 versículo 4 ahí mismo de Marcos y les dijo es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal salvar la vida o quitarla pero ellos callaron es decir ante esos argumentos ellos no tenían nada que decir quedó al descubierto pues la manera absurda como pretendían guardar el día de reposo entonces el señor exhorta a los religiosos y los desafía y confrontan el día de reposo como tal y aquí contestaremos la siguiente pregunta el señor ¿el señor violó realmente el día de reposo? vamos a a través de lo que vamos a hablar vamos a contestar esa pregunta si uno estaba desafiando y confrontando el día de reposo sino las tradiciones y las añadiduras al día de reposo las tradiciones y las añadiduras al día de reposo era lo que el señor estaba confrontando y frente a lo cual él estaba en contra ¿cierto? él estaba vindicando en esencia el verdadero significado y el propósito de la ley para que nos quede un poco más claro vamos a Juan capítulo 5 del 5 al 18 Juan capítulo 5 del 5 al 18 dice allí y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿quieres ser sano? capítulo 7 señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy ¿qué? quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día entonces los judíos dijeron aquel que había sido sanado es día de reposo no te es lícito llevar tu lecho él les respondió el que me sanó él mismo me dijo toma tu lecho y anda entonces le preguntaron ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado la gente que estaba en aquel lugar después le ayudó Jesús en el templo y le dijo mira has sido sanado no peques más para que no te venga alguna cosa peor el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo y Jesús les dijo mi padre hasta ahora trabajo y yo trabajo por eso los judíos aún más procuraban matarle porque no sólo quebrantaba el día de reposo sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios entonces dése cuenta que el Señor en el día de reposo se ocupó de hacer el bien no estaba violando el día de reposo lo violaba desde el punto de vista de los religiosos según los religiosos que es lo que estamos mencionando ya vimos en Marcos capítulo 3 del 1 al 6 es lícito en el día de reposo ¿qué hay que hacer en el día de reposo? salvar la vida ¿cierto? o ser indiferentes a ellos pues ellos debían aprovechar ese día para hacer el bien vamos a ver y le hicieron fue componer sí y para hacer el bien porque aquí veo que estos discípulos comían las espigas crudas sí señor porque no tenían como amasarlas ni como cocinar en fin entonces Lucas capítulo 13 nos da otro ejemplo de sanidad en el día de reposo ¿era inapropiado hacer sanidades el día de reposo? ya acabamos de responder esa pregunta que en el día de reposo es lícito hacer el bien ¿se acuerda que es lo que dice el señor en Isaías si retrajes tu pie en el día de reposo ¿cierto? de hacer tu propia voluntad y hablar tus propias palabras entonces sería agradable santo para el señor entonces es lícito hacer bien en el día de reposo hacer la voluntad del señor el día de reposo Lucas capítulo 13 del 10 al 17 vemos otra historia de una mujer que es sanada en el día de reposo enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo como era costumbre y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego se enderezó luego y glorificaba a Dios pero el principal de la sinagoga enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo dijo a la gente seis días hay en que se debe trabajar en estos pues venid y sed sanados y no en el día de reposo entonces el señor respondió y le dijo hipócrita cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su wey o su asno del pesebre y lo lleva a beber y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él y añadimos ahí hechas por él en el día de reposo entonces esto es significativo si ellos en el día de reposo le hacían bien a su bestia pues cuanto más era necesario hacer el bien con un ser humano con un descendiente de Abraham entonces el señor los confronta por consiguiente considero yo a partir de lo que hemos visto que el señor no violó el día de reposo ¿cierto? y más bien hizo lo que era correcto en este dando a conocer que él es señor aún del día de reposo de lo cual hablaremos más adelante señor no le debemos añadir rituales y cosas absurdas el día de reposo como lo hacían los religiosos ahora hablemos del día de reposo en la iglesia ya hablamos del día de reposo en la ley el día de reposo en la época de los profetas el día de reposo en tiempos de Jesús y ahora como usted menciona en este tiempo en el tiempo de la iglesia bueno comencemos hablando de que el día de reposo en el tiempo específicamente los viajes de Pablo Pablo aprovechaba para predicar el evangelio en los días de reposo e iba en primer lugar a las sinagogas algo interesante a Pablo se le dice el apóstol de los gentiles pero no por eso era que dejaba a los judíos todo lo contrario iba el judío primeramente a predicarle y lo hacía los sábados en el día de reposo o sea que Pablo estaba aprovechando esos días para hacer lo que es correcto lo que es justo y agradable al Señor predicando el evangelio en las sinagogas era malo ir a las sinagogas Pablo aprovechaba esa oportunidad para ir a las sinagogas a enseñar el evangelio si habláramos de pasajes bueno hay varios pasajes en el libro de los hechos por ahora solo citaré el pasaje que se encuentra en hechos capítulo 13 versículo 5 llegados a Salamina que fue prácticamente el inicio de sus viajes misioneros anunciaba la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos capítulo 13 versículo 14 ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Episidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron y vemos acá entonces como el Señor está hechos 13 versículo 5 hechos 13 versículo 5 y hechos 13 versículo 14 Pablo aprovechaba entonces para predicar en los días de reposo el evangelio y en el tiempo de la iglesia ya no se menciona con tanta frecuencia ya no se menciona con tanta frecuencia el día de reposo digamos como día relevante a guardar durante el tiempo de la iglesia entonces recordemos que la 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 señal y la ordenanza del sábado como día de reposo así como la circuncisión se dieron directamente a Israel alguien dijo no es que eso es perpetuamente sí pero con quien hizo ese pacto con Israel recordemos que el apóstol Pablo hace una una analogía de la ley como si fuera un esposo un esposo al cual debía ser debías pues el judío serle fiel en este caso la ley pues era el esposo pero la ley también dice que si el marido muere la mujer queda libre de esa unión con su esposo entonces mientras estábamos o mientras las personas estaban vivas a la ley tenían que guardarla perpetuamente pero hasta cuando ya cuando mueren a la ley pertenecen a otro a Cristo con eso muere la esencia el día de reposo no no porque recordemos que es un mandamiento que está dentro de la ley moral es el cuarto mandamiento pero recordemos que el día de reposo más allá de un día puntual es un principio que debemos guardar primeramente a nivel espiritual y por consiguiente implica la parte física claro que sí implica la parte física pero ya a partir de la iglesia cuando la iglesia como tal se reunía la escritura nos da indicios de que ya no era el sábado de que era el primer día de la semana el primer día de la semana para eso perdón mientras vamos a Hechos vamos a Hechos capítulo 20 versículo 7 ¿qué decía don Héctor? dice el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche hasta la medianoche bien mientras tanto vámonos alistando para ir a primera de Corintios capítulo 16 ¿qué decía don Héctor perdón? ahorita entonces vemos aquí qué se hacía el primer día de la semana o qué se hizo en este primer día de la semana se reunieron los discípulos partieron el pan y Pablo les enseñaba alguien dirá no pero es que eso fue eventual porque Pablo tenía que salir al siguiente día pero ese cuenta que se reunieron el primer día de la semana ya no era el sábado el primer día de la semana ¿qué otro indicio tenemos? el que mencionamos en primera de Corintios capítulo 16 versículo 2 dice allí cada primer día de la semana cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas y cuando haya llegado a quienes hubieras designado por carta estos enviaré entonces cada primer día de la semana se da cuenta que ya no es el sábado el primer día de la semana o sea que era significativo que en el día de la semana el primer día los discípulos se reuniesen y aquí estamos hablando de las ofrendas de la ofrenda a los pobres de Jerusalén ¿sí? señor perdón antes de vamos a Apocalipsis capítulo 1 señor ahora sí la pregunta o sea el día del reposo es el día del señor y si se debe guardar se debe hacer la voluntad del señor sí señor el día de reposo tiene una aplicación práctica para nosotros como iglesia pero no se limita a un día estrictamente hablando de hecho la ley perdón el Nuevo Testamento habla de que no se debía estar esclavizado a los preceptos de la ley ¿cierto? y ya vamos a leer ese pasaje que nos habla puntualmente de eso de que sí el principio perdura es decir se requiere un tiempo de descanso corporal y se requiere un tiempo de devoción al señor correcto ese es un punto que habíamos hablado anteriormente que no lo toqué hoy importante el principio del reposo incluso aplica para la tierra la tierra debe reposar ellos los judíos cada siete años tenían que dejar reposar la tierra y los judíos no cumplieron con ese mandato y fue una también de las causas por las cuales fueron desterrados de su tierra la tierra reposó setenta años es decir como el acumulado diría yo como el equivalente o fue un tiempo setenta años no solamente literal sino también representativo del tiempo que ellos no habían dejado reposar la tierra señor cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardarlo para que cuando yo llegue no se recuejan entonces sorprendan la pregunta la pregunta que yo le hago es que el séptimo día reposó eso ¿esto implanta el séptimo día? a ver lo que estamos hablando es que el séptimo día para la iglesia tiene una aplicación práctica y espiritual pero no estrictamente al sábado no estrictamente al sábado y esa es la voluntad de Dios esa es la voluntad de Dios reemplaza en el sentido de que ya los cristianos comúnmente nos reunimos el primer día de la semana no el sábado sin embargo no vamos a entrar aquí en discusión que si es malo reunirse los sábados o no hay una organización yo en algún tiempo estuve en una o donde crecí donde conocí el evangelio las reuniones claves eran los sábados o sea la reunión principal era el sábado ¿cierto? es una historia en cuanto al ejercicio de esta que me sacaron todos estos versículos sí pero de ese cuenta que como iglesia no estamos obligados o forzados a guardar de manera legalista el sábado si tenemos la oportunidad de reunirnos los sábados lo hacemos en una época lo hacíamos los sábados lo pasamos para el domingo ¿por qué el domingo? por un asunto también que influye además de lo que ya dijimos el asunto cultural el asunto aquí en occidente en occidente en el ámbito laboral por ejemplo muchas personas descansan el domingo otras tienen que trabajar pero digamos lo que el domingo se considera en términos generales un día de descanso en nuestro país aquí en occidente en nuestra cultura en particular entonces es un día que se presta para que muchas personas muchas más se congreguen de lo que lo podrían hacer dentro de la semana incluso el sábado el sábado en nuestra cultura es un día semi hábil bueno no se cuenta como día hábil pero algunos trabajan hasta medio día o sea que el día de reposo es un día medio hábil hablándolo en la práctica entonces de ese cuenta que nosotros debemos tomarlo como un principio espiritual y práctico y no ligado estrictamente al sábado y es ahí donde nosotros hacemos división con los adventistas del séptimo día si una persona digamos estudiara estudiando a una cárcel o en algún sitio aislado y perdiera la cuenta de que ellas están y que no se pudiera vivir miedo porque me digo ¿qué hace esa persona? esa persona dice mañana voy a esperar siete días y vuelve un descanso pero no saben si está descanado o no un ejemplo una persona que esté ahí ¿cómo va a pecar si no sabe si no quiere descanso el domingo descansaría un día después que esté descansando los martes ¿cómo va a saber si exactamente si descanso? bueno a veces yo de pronto en cuanto a si lo saben sí creo que lo sepan porque ellos por lo menos alzados y domingos tienen visitas y ese era el punto el señor quería traer libertad y no opresión a través del día de reposo entonces claramente decimos que es un día sí implica que sea físico implica que sea espiritual pero no estrictamente el sábado y vamos a seguir hablando de ello y que sea para el señor sí porque la gente toma el domingo a veces o en la religión o la misa vamos temprano para el resto de la tarde a hacer lo que queremos irnos a jugar fútbol irnos a salir a pasear a comer un helado irnos al parque o sea toman el descanso por donde no es entonces es un asunto también de ese cuenta que los judíos tomaban el día de reposo a veces para hacer lo que a ellos les parecía y hoy en día también pasa lo mismo incluso en las personas que se congrean en las iglesias voy temprano para el resto de la tarde tenerla libre y las iglesias a veces tienen varios cultos yo no estoy en contra de que tengan varios cultos pero digo que hay unos que aprovechan o vayamos bien temprano para salir y otros dirán no el domingo no vayamos al culto de doce tanto el uno como el otro pues creo que tienen que evaluar sí señor entonces tengamos presente que la iglesia incluye gentiles no solo judíos y con quien hizo el señor el pacto del día de reposo literal del sábado lo hizo con los judíos pero como cuando nos unimos a Cristo nos deligamos de la ley es decir morimos a la ley es decir el hombre y la mujer están unidos perpetuamente en matrimonio hasta que exacto entonces ahí se perpetúan a entender que cuando mueren hasta ahí ya entonces lo mismo pasa con la ley sí perpetuamente guardan el día de reposo pero cuando morimos a la ley ya no estamos obligados de manera legalista a guardar un día puntual como el día de reposo y aquí hay un pasaje o bueno vamos a hablar de dos pasajes que prácticamente confirman lo que estoy diciendo que no podemos establecer el sábado como un día estricto de guardar como día de reposo el primero de ellos es Colosenses 2 del 16 al 17 Colosenses 2 del 16 al 17 del 17 dice por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta luna nueva o días de reposo todo lo cual es sombra lo que ha de venir pero el cuerpo es de Cristo si nadie los juzgue en cuanto a esas cosas ¿por qué? porque eso es una sombra no los juzguen en comida o en bebida alguien dirá entonces puedo tomar vino hoy precisamente hoy iba venía en la flota y se subió una persona pues chilena o por lo menos habla como chileno estaba ofreciendo cosas y él decía así como en la conferencia nos dijo el director de CLC de Chile que allá el país el aperitivo es el vino o sea eso es como nosotros decir acá que el jugo o algo así allá es el vino ¿cierto? en Chile y en países no sé como Alemania el vino ¿cierto? se sirve es normal ¿cierto? pero aunque sea lícito hay cosas que no convienen entonces ¿qué es mejor? evitar el vino sin embargo dicen nadie los juzga en comida o en bebida así como comí morcilla la morcilla tiene sangre nadie los juzga en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta luna nueva o días de reposo todo eso es sombra ¿se da cuenta? eso no es algo que debamos guardar de manera estricta porque ya lo hemos mencionado pero el cuerpo es de Cristo Gálatas también es un es una carta donde el apóstol Pablo trata con el asunto del legalismo de como algunos que conocieron de Cristo terminaron otra vez volviendo a preceptos religiosos Gálatas capítulo 4 del 8 al 11 ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios servíais a los que por naturaleza no son dioses más ahora conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? guardáis los días los meses los tiempos y los años me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros dice el versículo guardáis los días los meses los tiempos y los años es decir ¿por qué volver a los pobres rudimentos? guardar días puntuales pues no tiene sentido porque todas esas son cosas es sombra ahora yo con esto no quiero anular por ejemplo el día de los tabernáculos el día no estoy diciendo que no consideremos el significado y las épocas en que se celebran podemos digamos cuando hace poquito que fueron los tabernáculos creo nos llegó el mensaje de la congregación nos dijo mire este es un tiempo en el que debemos considerar y orar los judíos celebran la Sukkot día los tabernáculos bueno aunque nosotros no lo hacemos literalmente ¿por qué no aprovechamos esas épocas para orar y para considerar el significado espiritual de los tabernáculos la cosecha día de la expiación en el Yom Kippur el toque de las trompetas entonces aunque no estamos obligados a hacerlo lo realizamos ahora aclaro que si hay dos ceremonias que los cristianos están y deben guardar debemos guardar ¿cuáles son? dos eventos o ceremonias que si debemos guardar como creyentes que eso si no es opcional a ver ¿cuál es la primera? ceremonias y esto no tiene que ver con los sacramentos católicos la primera yo al decir la primera ya saben cuál es la segunda la primera es el bautismo una ceremonia que todos los cristianos deben realizar bueno fiesta bueno no es una fiesta digamos dos ceremonias que deben guardar bueno el matrimonio también es una institución es una ceremonia solemne la comunión la cena la cena esas dos cosas debemos guardar el bautismo no es opcional ahora no es que uno obligue a las personas pero el bautismo yo creo que es un requisito para aquel que realmente o sea es una evidencia de una persona que realmente se ha comprometido con Cristo y quiere seguirle y segundo la cena eso sí lo debemos guardar o sea eso sí digamos debemos guardarlo como ceremonia como institución como de lo cual participamos en la iglesia pero de ahí para allá guardar el día de reposo como un día estrictamente siendo el sábado el sabat pues no estamos obligados en ese sentido vuelvo y digo tiene un principio físico espiritual pero no se limita a un día literal como es el sábado señor sí aquellos que solo van cuando se bautizan casan y se mueren bueno entonces vamos a seguir hablando de ello y ya pues teniendo como un marco un poco más claro respecto al día de reposo entonces vamos a continuar en ocho días hablando de esto hablando de esto gracias te damos señor por tu palabra porque realmente tú nos invitas y nos llamas a tener tiempo de calidad contigo señor normalmente lo hacemos lo hacemos los domingos es un día que se presta para que al tener descanso muchos se congreguen señor pero queremos que no solamente el primer día de la semana sino también todos los días sean santos sean santos para ti señor así como el domingo para nosotros es el día del señor también es que el domingo señor sea un día en el que vivamos en justicia aún recarguemos por así decirlo baterías espirituales para el resto de la semana para vivir conforme a tu voluntad señor gracias dios porque tú traes descanso no traes opresión sino que traes descanso señor haz que veamos el día del señor como un día una oportunidad para gozarnos en el señor para crecer en comunión con él que la congregación para nosotros no sea una carga y el escuchar la palabra tampoco lo sea sino que sea un gozo motivo de regocijo señor gracias te damos señor por aclarar el panorama por traer realmente satisfacción gozo tu palabra dice que tus mandamientos no son gravosos por consiguiente señor que valoremos esos tiempos que nos das físicamente que recordemos que el día de reposo fue hecho para el hombre y no viceversa señor que nos saques de toda tradición no solamente relacionada con sábados días de reposo sino también con las tradiciones y religiones que se nos han impuesto de manera externa de manera interna señor que nos libres de toda esa presión nos lleves a vivir en la libertad del espíritu señor no la libertad para pecar y de pronto no sujetarnos sino la libertad para servirte sujetarnos a ti señor y vivir en tu voluntad muchas gracias en el nombre de Jesús amén bueno bendiciones gracias